Porque por ahí va gente que quiere ver para rescatar algún perrito, ahí en zoonosis, llevarlo. También está prohibido para cualquier vecino. ¿Solo pueden ingresar por ahora, te preguntaron, los trabajadores? No, no, no. Una cosa es quien va hasta zoonosis y se mantiene alejado de los animales y la gente de Fadaes ingresa al ámbito donde se encuentran los animales, donde están las cuchas, cambios de agua, porque realmente hacen un gran trabajo. Pero no se encuentran desplazándose dentro del ámbito espacial de la... Está mal dicho, Perrera, tampoco es más Perrera, es el área de zoonosis de la municipalidad de Esquel. Entonces, en ese marco tenemos que tener presente que un tercero que viene se para y no recorre el ámbito ni entra en contacto con los animales, excepto que sea precisamente un ámbito donde se le muestran los animalitos que están para adoptar. Así que bueno, esto es circunstancial, o sea, en cualquier momento cuando pase todos estos días y se sepa cuál es la situación del perro, sí van a poder ingresar. Seguramente sí, estamos en otras dos situaciones similares con canes mordedores que se tiene que hacer el procedimiento y por supuesto que el veterinario a cargo de zoonosis determinará la conveniencia o no del contacto del animal con otros animales y en realidad lo que se hace es supervisar al animal por un tiempo, ver las reacciones y todo lo demás y análisis de sangre, ese tipo de... un check bet que le dicen. Así que bueno, sí, entiendo que no habría problema. Lorena, ¿y qué pasa los fines de semana con esos animales? Porque bueno, supuestamente ellos le van a dar de comer, le cocinan, le limpian. ¿Qué pasa los fines de semana? ¿O tienen algún sereno? No, hay guardias, hay guardias. De hecho, el sábado cuando nosotros fuimos a hacer el procedimiento con policía que desde ya destaco y agradezco la colaboración que han demostrado desde la comisaría segunda y el comisario Ale para esto, ¿no? Para poder realizar todo el trabajo conjunto, ¿sí? En ese marco, entre las 8 y las 10 de la mañana, había personal el día sábado en la zona de zoonosis. ¿Y el domingo y a la tarde? También, también. Siempre hay alguien que va a chequear el estado de los animales, el agua, el alimento. De hecho, más allá de las circunstancias del sector, la gente que trabaja ahí tiene un afecto por los animales. De hecho, los animales muchas veces están, inclusive en la oficina donde están los chicos trabajando. Hay un ámbito de afecto y de cuidado. Entonces, no significa que los fines de semana el área de zoonosis no se ocupe de los animales. Sí, bien. Gracias. 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 Gracias.